¿Qué pasaba si el Ecuador no pagaba a los tenedores de los bonos de la deuda en el mes de marzo? ¿Había algún problema para que le den el crédito que le han dado a este gobierno? Creo que fue una picadilla del gobierno, bueno, por no decir mentira. No tiene nada que ver porque hay distintos fases de deuda. La fase de deuda se llama esta deuda comercial o deuda con el sistema bancario internacional. No tiene nada que ver con los multilaterales. Sin embargo, muchos me dirán que hubiéramos caído en default. Si hubiéramos caído en default, hubiéramos tenido que ir a una renegociación normalmente. Pero hoy estamos con renegociación, no caímos en default, pero tampoco es que accedemos a nuevos fondos, fondos precios que nos pueden ayudar. Entonces, no fue tan óptimo haber, primero, pagado lo que se tenía que pagar, se puede pasar. Pero lo más aberrante de todo es haber prepagado deuda que se vencía en octubre de este año y en 2022 y el 2023. Eso es aproximadamente 1.500 millones de dólares. Faltando tanta caricia y eso ha provocado la caricia o los retrasos de los pagos a los médicos, a los trabajadores de educación, a la salud. Pero lo más doloroso fue que pudieron haberse salvado más vidas de las que se han hecho ahora. ¡Gracias!